¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Amixito! ¡Ah! 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 Todos están en el árbol de la amistad Como Mipi Bog, el travieso son El lumiante pop, y su marcha el bordallo Poli, trompe y amamita, un equipo son Como Mosh Mosh, tú y yo, es lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Cachoñito! ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel! ¡Thomas and Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Ónate a Thomas, Mia, Percy, Chris y Cana! ¡Todos a bordo! Para nueva música, muchas risas y grandes amistades ¡Chócala! Thomas and Friends, All Engines Go ¡Está en cartunito! La casa de muñecas de Gaby está en cartunito ¡Casa de bienvenidos a mi casa de muñecas! Acompaña a Gaby y Pandi en una aventura gatástica dentro de su casa de muñecas ¡Juntos van a jugar! ¡Boletos y premios! ¡Resolver misterios! ¡Busquemos a Pandi! ¡Busquemos a Pandi! ¿Lo ven? ¿Hornear? ¡La masa está lista ahora! ¡Sigue hornear! ¿Hacer arte? ¡Miren! ¡Yo hice a Saturno! ¡Un día de diversión gatástica! ¡Esto debe ser una broma! ¡Casi es lo más gatástico del mundo! ¡Casi! ¡Estás colgando de cabeza dentro de botas brillantes! ¿Qué podría hacer mejor que esto? ¡Esto! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo como esto! ¡Y me encanta! La casa de muñecas de Gaby está en cartunito La Hilda de Clementina La Hilda de Laurentiã La Hilda de Bahía La Hilda de Hambre Juguemos con Peppa y Ganonino Un montón de diversión con tus amigos Colecciona todos los personajes Es rico y nutritivo Con calcio y vitaminas Mucha diversión con Ganonino y Peppa Pig Nueva colección 100% libre de sellos Y con 35% de calcio y vitamina D